Diputado Leison Botilla, defendiendo la salud del departamento de Arauca. Y la vía Arauquita-Saravena fue cerrada definitivamente por el deterioro de este eje vial. La administración departamental habilita una variante para poder transitar. Una comisión de la Secretaría de Infraestructura Departamental inspeccionaron la carretera que comunica Arauquita con Saravena en el sector de Peralonso y se tomó la decisión de cerrar definitivamente esta vía. Sí, fuimos ya como a mirar en el sitio lo que estaba sucediendo frente al deterioro eminente de la vía secundaria Arauquita-Saravena y a tomar algunas decisiones para hacer el cierre y poner en acción el plan de contingencia que teníamos a través de la variante Peralonso-La Brasilia-San Lorenzo. En el recorrido que pudimos hacer con el alcalde de Arauquita, con gestión del riesgo municipal y departamental, y la oficina de tránsito de acá del departamento de Arauca, pudimos determinar el daño eminente que ya hay sobre la calzada de esta vía secundaria y por consiguiente pues se determinó ayer mismo hacer un cierre definitivo de este tramo de vía. Y iniciar los trabajos inmediatos para habilitar la variante que les señalé anteriormente. Esta vía pues afortunadamente se encuentra en buenas condiciones porque hace algunos meses habíamos hecho unos trabajos por parte de la gobernación y también el municipio de Arauquita a través de la maquinaria de Evimar. El grave deterioro de la vía por parte del río Arauca se le enviará un informe completo a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastre para que asigne algunos recursos. Nosotros hemos venido documentando esta problemática ya hace más de dos años, se le dio conocimiento a gestión del riesgo nacional del fenómeno que allí se viene presentando y en esa reunión igualmente nosotros dimos a conocer la necesidad de hacer un análisis de todo, de todos los kilómetros afectados y que las obras que se contemplen de aquí en adelante se hagan de manera programática, de tal manera que se pueda atender todo el sitio porque si hacemos obras puntuales lo que estamos haciendo es trasladando el problema aguas abajo o aguas arriba y se presenta lo que ahora nos está sucediendo y es que la erosión ha sido progresiva en todo el sector. Según la Secretaría de Infraestructura Departamental, la variante se está adecuando para poder transitar por este sector. La estamos haciendo, sí, esta es una vía terciaria, afortunadamente la habíamos hecho ya una intervención hace poco pero la estamos acondicionando para que pueda haber transitabilidad tanto para vehículo liviano como para vehículo pesado, para buses, lo único que sí se va a restringir es para doble troques porque pues las obras de arte que hay sobre este carreteable no tienen capacidad para soportar estos pesos. La comunidad de la vereda de Peralonso, en Arauquita, venían denunciando desde hace mucho tiempo el socavamiento que estaba haciendo el río Arauca en este eje vial.